Hogares rurales tienen acceso a tierra, cuatro de cada diez. La apuesta es la compra voluntaria. Hoy hay un montón de ofertas de ventas que se caen por temas de saneamiento. Nosotros, mira, nosotros si tuviéramos el interés de expropiar, no necesitaríamos normas. Más del treinta por ciento de la superficie del país está en actividades de ganadería. En buena parte, esa violencia, que también era violencia campesina, tenía un ingrediente. Y es lo que usted está tratando de hacer, una mayor equidad con el tema del campo. Entonces, creo que hay un momento de voluntad en el que estamos de acuerdo y que es importante que la ruralidad en Colombia crezca. Jennifer Mojica es nuestra señora ministra de Agricultura. Es un placer saludarla a esta hora. Buenos días, Julio. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos. Gracias. Queremos que nos ilustre sobre un tema que escuchamos aquí en Sigue la W. Juan Pablo, resumen ejecutivo de lo que dijo José Félix Lafori sobre el tema de tierras. Pues ayer el presidente del gremio de los ganaderos, José Félix Lafori, explicó por qué razón habla en un comunicado sobre la zozobra que existe no solamente en el sector ganadero, sino en general en el sector agropecuario, por la propuesta que quedó ya consignada en el Plan Nacional de Desarrollo para que se avance en la oferta voluntaria para venta o para compra de los predios que serían útiles para la reforma agraria. Por un lado, pues el temor de que al no darse una oferta suficiente de predios, se pueda avanzar hacia una expropiación, más aún cuando considera él que en este momento existen predios suficientes en la SAE, así como en proceso de extinción de dominio, para sumar más de un millón de hectáreas o casi un millón de hectáreas que serían bastante útiles para avanzar en esos objetivos del gobierno. Y por otro lado, la preocupación de que no se avance con celeridad en los proyectos productivos de los terrenos que sean entregados a los campesinos. Y ponía como ejemplo una finca que se va a entregar hoy en San Marcos, en el departamento de Sucre, que es una finca altamente tecnificada, con unos estándares muy elevados de producción y que dice él, ojalá de aquí a un año eso no se haya perdido y lo que encontremos sea un barrizal sin nada sembrado. Son puntualmente esas las dos inquietudes que dejó sobre la mesa el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafori. Y nos parece más que justo, importante y equilibrado que la ministra comente esas preocupaciones. Señora ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que estas decisiones que se toman en temas de tierras, las adopciones de normas históricamente siempre han generado discusión y esa es la idea, de eso se trata. Porque finalmente el problema de la tierra es un problema grueso en Colombia. Yo quería como, trato como de hacer la pedagogía, de recordar por qué es importante la reforma agraria y este propósito que tiene el presidente Gustavo Petro sobre el asunto. Resulta que en Colombia solamente cuatro de cada diez hogares rurales tienen acceso a tierra, cuatro de cada diez que necesitan este recurso para poder desarrollar su actividad económica principal, su proyecto de vida. Esa es la meta que tenemos. Además de eso, poder lograr que estas poblaciones que saben hacer estas actividades de producción de alimentos, de cosecha, de cultivo, puedan tener también, por vía de la tierra, acceder a otro tipo de recursos y de subsidios y de ayudas que tiene el Ministerio de Agricultura para fomentar y desarrollar la producción. Hoy tenemos que darle una respuesta al problema del hambre, bajar el costo de los alimentos, mejorar la competitividad del campo y en eso es donde creo que estamos sumando esfuerzos con todos los actores de la ruralidad en todos sus tamaños, pero privilegiando esta parte hoy urgente de producir alimentos. Para eso es que es la reforma. Dentro de la reforma hay múltiples mecanismos y recursos que tiene la institucionalidad, la autoridad en el tema es la Agencia Nacional de Tierras que hace parte de este sector y dentro de todas las posibilidades que tiene para poder hacer reforma agraria, una es la de la compra de tierras y ese es uno de los mecanismos que primero se ha activado porque es donde hoy hay compromiso del Gobierno Nacional de disponer recursos para estos procesos de compra directa y para poder estar rápidamente en lograr que las zonas sin tierra sean tierras buenas, productivas, ubicadas bien dentro de la frontera, que tengan acceso a infraestructuras y no lo que siempre se ha venido haciendo y es que se manda al campesinado por allá al extremo de la selva, que haga más daño ambiental y que esté por fuera de los ciclos económicos y de comercialización. Esa es la idea, la compra, la apuesta es la compra voluntaria, yo les cuento que en este momento tenemos más de 1.200 ofertas de ventas voluntarias ante la Agencia Nacional de Tierras y siguen llegando, de hecho es algo de lo que tenemos que mejorar, cómo hacer que los canales de ofertas sean más claros y más directos, tenemos ya ofertas de otros gremios, por ejemplo la Socaña también ya se ha acercado y con ello ya hemos empezado a mirar también estos procesos donde hay oferentes de ventas y hay también oferentes particulares y es a diario que nos llegan comunicaciones, cartas ofreciéndonos tierra. Y una es FEDEGAN, con FEDEGAN tenemos un acuerdo y el acuerdo con FEDEGAN lo cumpliremos, esto está establecido, tenemos unas priorizaciones, unas definiciones de unos núcleos que son como unos circuitos de lugares donde es más estratégico hacer esta intervención, tenemos un comité de seguimiento donde vamos a activarlo porque no se ha convocado hace bastante, el martes tendremos nuevamente y unos garantes que nos acompañen en este propósito de comprar voluntariamente las tierras. Claro, ministra, pero entremos en materia y en el punto que genera la discusión no solamente de FEDEGAN en las recientes horas también, a esas preocupaciones de FEDEGAN se sumó el gremio FENALSE que es el de los cereales y también se encuentran preocupados por ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo que es el número 61 y es donde ellos aseguran que sí está el fantasma de la expropiación de tierras y que es por donde inicia esta discusión. Usted cuando este artículo se aprobó lo celebró, ¿cuál es la diferencia con el artículo 55 anteriormente que fue el que se cayó donde se hablaba de expropiación? Bueno, no, yo creo que ahí también, este es el 61, es el mismo 55 que era donde esta proposición es la misma de que la suscribió fue la representante Tamara Argote desde el que hemos dicho desde que yo llegué, que había una luz verde por parte del Gobierno Nacional de apoyar y respaldar esa propuesta que finalmente hoy se llamó artículo 61, pero es el mismo, que no fue en ningún momento el de la confusión que se dio con este otro artículo que generó el escándalo la representante Miranda. Ese artículo lo que nos facilita o nos remueve son varios obstáculos que tenemos. Uno, porque la compra no se hacía hace bastante tiempo en Colombia. En los años 80 no había un programa de compras voluntarias masivas de tierra o compras directas de tierra. Entonces aquí se remueven obstáculos que tienen que ver con el saneamiento, que eso es lo más importante. Usted se imagina, hoy hay un montón de ofertas de ventas que se caen por temas de saneamiento en los títulos, en la tradición, y esto suelte. De otro lado, nos resuelve el tema del pago. Resulta que en Colombia hay una diferencia muy grande entre lo que es el valor real de la tierra y el valor que está registrado catastralmente. Antes de esta norma teníamos dificultades para proceder a los pagos de los valores reales o los valores comerciales. Entonces aquí la norma nos afianza el tema del avalúo comercial, que es el producto de un estudio técnico en donde se valora qué mejoras tienen las tierras, qué condiciones hay y cómo hacen eso se fija el valor de la tierra real, de manera que el Estado pueda hacer una oferta económica que esté acorde al valor de la tierra y no muy por debajo que impida en la práctica materializar las compras. Entonces este es como un segundo tema que nos facilita. Y también algo en lo que nosotros queremos trabajar y es parte de la propuesta del gobierno y es poder avanzar en este uso adecuado de las tierras y en hacer eficientes los usos de las tierras. Yo creo que ahí de pronto es parte como de la discusión o de la duda que se ha venido dando en algún parágrafo del artículo donde se habla de este tema de la explotación, de los usos eficientes y yo quisiera ahí pues acomodar también. Pero señor ministro, pero permítame un segundo para que no nos perdamos en el tema de ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo, porque usted habla sobre una herramienta absolutamente válida y necesaria que es la herramienta de la compra directa de tierras por parte del gobierno para adelantar la reforma. Pero asumamos que ustedes identifican una tierra, contactan al dueño de esa tierra, activan este proceso, le hacen una propuesta con base en el valor comercial y el dueño de esa tierra dice muchas gracias, pero no me interesa vender. ¿Qué le pasa al dueño de esa tierra? Hoy la ruta se activa al revés, los oferentes cuentan las propuestas de compra y nosotros ante eso activamos el estudio y los estudios que se hace internamente, lo que se hace con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las evaluaciones agrológicas que se hacen también con los centros técnicos que tienen las distintas entidades del ministerio y ahí se hace el avalúo y la propuesta. O sea, se activa por parte de quienes ofrecen... Vender sus tierras y yo creo que en eso es importante también invitar a que se sigan dando esas ofertas de venta. Si la persona no quiere vender porque no le gusta, no le interesa la propuesta económica, pues ahí tenemos otros montones de predios en la fila que necesitamos también atender y depurar. Es decir, a esa persona que decide no vender, ¿no la van a expropiar? Nosotros si tuviéramos el interés de expropiar, no necesitaríamos normas. Existe desde 1936, siempre ha existido la norma de la expropiación, siempre ha habido los mecanismos de la expropiación y es algo que está allí. Pero realmente nosotros necesitamos hoy una solución para poder disponer de tierras a las personas que la necesitan reactivar económicamente el campo. Hoy nuestro problema más que comprar tierras es lograr que estas tierras sean productivas y que puedan ayudarnos a que, uno, la gente pueda desarrollar la producción de alimentos y dos, que los puedan llegar más baratos. Entonces ahí tenemos un montón de ofertas más. Además, también un problema y es que compra de tierras, pues también es costosa, ¿no? Entonces hay que hacer unas intervenciones estratégicas en lugares donde nos permita afianzar este propósito de hacer que tierras que hoy están no tan productivas o no tan eficientes o donde se necesita producir mejores alimentos porque son cerca a las zonas de mayor demografía y demanda de abastecimiento de alimentos podamos activarlo. Entonces creo que hoy es importante entender que esta intervención es estratégica en donde necesitamos desarrollar y hacer más eficiente la productividad de los usos del suelo. Ministra, pero eso nos lleva al otro punto sobre el cual se detenía José Félix Lafori. Y él ponía como ejemplo el predio que van a entregar hoy en San Marcos, en Sucre, afectados por la situación en La Mojana. Y decía él, este es un predio altamente productivo, tecnificado, que tiene riego, que tiene, bueno, unas calidades y cualidades que compara él con las de cualquier plantación que pudiera existir, por ejemplo, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y él dice, uno de nuestros temores es que esto se entregue a los campesinos y se pierda lo que ya se logró. Y se pierda la productividad de la tierra, y se pierda la calidad de lo que se estaba cultivando allí o lo que se estaba produciendo allí. Y que en realidad de aquí a un año, al no darse los proyectos productivos que se tendrían que dar de la mano de esta entrega de tierras, pues se pierde el esfuerzo. Eso, ¿cómo se va a evitar? ¿Para que no se pierdan las tierras o para que no se pierda lo que ya se ha avanzado, digámoslo así? Ese sí es el problema grueso que tenemos. Nosotros no podemos entregar un centímetro de tierra que quede al vaivén o que quede volando o donde no podamos confluir con los demás recursos que tenemos en el ministerio para ayudar a la producción, que es el tema de proyectos productivos, de asistencia técnica, de transferencia a innovación y tecnologías, de crédito, de comercialización, porque si no, pues no hacemos nada. La reforma agraria implica eso, que las personas accediendo a la tierra accedan a estos otros factores de producción, le llaman, que son todas estas condiciones que además se necesitan todas juntas, no una a la, sino todas juntas, para que el productor del campo, el campesino en estos casos que entran a tener tierra, puedan desarrollar y desplegar estas actividades y producir alimentos. Ese es el ciclo completo, por eso la compra tiene también que ser voluntaria. De hecho, miren que, por ejemplo, el esquema con Fedegán viene más allá de ofrecer tierras. Este gremio, además, es muy importante la voluntad que tienen el doctor Lafori, que tienen todos sus asociados y todos sus capítulos regionales de ayudarnos en este propósito, porque el gremio tiene unas extensiones de tierras bastante grandes, más del 30% de la superficie del país está en actividad de ganadería, ¿sí? La mayoría de esta ganadería no tan eficiente, no tan productiva como todos quisiéramos, y principalmente los ganaderos. La ganadería es la actividad. La ganadería ha sido el producto baja menor, el auxilio, el seguro, que ha mantenido a flote al campo colombiano en las duras y en las maduras. Es una actividad de verdad que ha generado un bienestar y una prosperidad muy grande al campesinado, a los productores en muchas regiones del país, pero se puede mejorar y hay que hacerla mejorar, y en eso también estamos de acuerdo con el gremio, con la Federación de Ganaderos, por ejemplo, varios de estos proyectos no solamente van en que ofrecen las tierras para vender, sino que también se ofrecen hacer procesos de acompañamiento y asistencia técnica para hacer que avancemos en esa cadena bovina y mejorar todas estas prácticas, inclusive un tema nuevo en el que coincidimos perfectamente, que es la idea de hacer una ganadería sostenible, que supere estos conflictos con el ambiente, que busque todo el tema forestal, silvopastoril, que nos pueda ayudar a ser más rentable. Eso es clave, porque si no, no tiene sentido. Pero entonces, ministra, si ese es el plan, y sin duda el tema de la reforma agraria es una deuda histórica en el país y esa deuda ha sido origen de muchos de nuestros males, para ponerle a esto fechas y metas, ustedes consideran que a final, por ejemplo, de este año, ¿cuántas tierras van a ser entregadas en las condiciones de que estamos hablando? ¿Qué balance se puede hacer para hacerle un seguimiento a esto, de plazos y metas? A final de año, ¿qué se puede decir se logró? Esa es una tarea que tenemos, precisamente por eso he convocado al sector, porque no solamente es la agencia de tierras, sino está también la agencia de desarrollo rural, está también el Instituto Geográfico Agustín Codás y la superintendencia notaria del registro, con FEDEGAN, que activamos el comité de seguimiento el próximo martes, y los garantes, ahí está el senador Cepeda y está también la misión de verificación de Naciones Unidas, vamos a evaluar justamente es una línea base y una proyección, de manera que sea un proceso transparente y todos podamos verlo y visibilizarlo. O sea, yo creo que eso es importante, eso también le da tranquilidad a todo el mundo, también incluso a las personas que están ofreciendo tierras para que también podamos hacer ese mapeo, como les digo, para nosotros es un acuerdo que está y lo cumpliremos, pero también tenemos otros canales que estamos abriendo de recibir ofertas, porque obviamente esto es un problema de una dimensión tan grande que toca sumar esfuerzos, y aquí estamos con todos los gremios mirando la manera de sumar, y le cuento que hay unas voluntades y unas manifestaciones muy positivas de parte de los distintos actores claves de la ruralidad en este sentido, entonces tan pronto tengamos proyección clara y estos soportes claros, haremos lo más visible y transparente el proceso de seguimiento y verificación de estos... Ministra, hoy es 10 de mayo, un día como hoy, el siglo pasado, se puso fina a una guerra política en Colombia con la creación del Frente Nacional, se caía el general Rojas Pinilla, ministra, y liberales y conservadores se ponían de acuerdo para manejar al país de manera alternada, un conservador, un liberal, un conservador, un liberal, y eso buscó una paz política que tenía azotada a Colombia, con miles de miles de muertos. En buena parte, esa violencia, que también era violencia campesina, tenía un ingrediente, y es lo que usted está tratando de hacer, una mayor equidad con el tema del campo. Y todos esos presidentes que han pasado, muy buenos, otros regulares, otros no tan buenos, todos prometen lo mismo, una verdadera revolución agraria. Y nunca ha pasado. Naturalmente usted no tiene la culpa del pasado, pero usted tiene en sus manos el presente y sembrar hacia el futuro. ¿Usted cree que este gobierno va a poder precisamente crear fundamentos sólidos para una sincera reforma agraria? Creo que sí, Julio, y le agradezco ese contexto porque realmente esa es la causa de la guerra, de la pobreza del campo, de la situación que tenemos hoy de la carestía de los alimentos. Es un problema real de nuestra sociedad y tenemos que lograrlo construir. Este es un gobierno comprometido plenamente y con la reforma agraria entendida en ese sentido, de lograr reducir esa inequidad tan profunda, de lograr que más gente pueda producir alimentos, que Colombia se vuelva una potencia agroalimentaria y que eso redonde en el beneficio de las barrigas llenas de todas las personas. Soñamos con un campo en el que todos tengan un espacio y en eso nosotros tenemos toda la intención. También creemos que esto lo lograremos con el concurso y el apoyo de todos estos actores representativos en el agro, los campesinos, los pueblos étnicos, los gremios. De todos los gremios se han recibido mensajes, de hecho es que la agenda no va, nos toca trabajar día y noche, también hacer reuniones en la noche con todos los interesados del sector privado, decir yo quiero ayudar, yo quiero poner también, nosotros podemos hacer esto. Hay iniciativas que se han truncado por falta de apoyo, que estimulan este proceso de alianzas y encadenamiento entre grandes, pequeños, medianos, temas de cooperativismo. Hay también productores que tienen tierra pero no tienen acceso a otros recursos que permitan desarrollarse. Entonces yo creo que ahí asuma entre todos que busquemos soluciones audaces a estos problemas, hay que romper con las prácticas de siempre, hay que romper con las prácticas clientelares, también tiene que hay mucho en este sector y entre todos sumar. Entonces creo que hay un momento de voluntad en el que estamos de acuerdo y que es importante que la ruralidad en Colombia crezca por distintas razones. Para unos pesa más el tema productivo económico, el tema de la eficiencia, para otros pesa más el tema de la inequidad, para otros pesa más el tema de la paz, por las razones que sea, creo que hoy hay un consenso en que tenemos que hacer una reforma rural integral y esa es nuestra tarea. Ahí será nuestra obsesión día y noche en este terreno y sumando con todos, yo creo que vamos a lograr hacer algo que transforme la vida de la ruralidad colombiana. Ojalá, ministra, porque ahí está en buena parte la esencia de nuestra tragedia. Ministra Mojica, ha sido usted muy amable y cuando necesite estos micrófonos estaremos muy atentos. Estaría si me acompañan alguno mañana, es mañana, la entrega de estas tierras en San Marcos, vamos a ir a mostrar cómo es el proceso, a ver qué es real, a ver, estar con hechos que la venta sí sirve, que este camino es importante, que resuelve problemas para todas las partes que están involucradas y nos va a ayudar a cambiar ese paisaje colombiano, a ver si logramos ser más mejores y más productores de alimentos, que es lo que queremos. Ojalá si alguno se suma a este viaje, allá nos gustaría ver en terreno cómo son las cosas. Ministra, aceptamos de manera irrevocable su invitación y estaremos con usted mañana en San Marcos, así de que haremos los arreglos pertinentes. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, iremos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Gracias!